Juan Carlos vuelve a estar en España y todo el mundo sabe que tiene una relación estupenda con la infanta Margarita, pero lo que pocos conocen es de donde nace y por qué están tan unidos. Juan Carlos considera que su hermana es uno de los apoyos fundamentales y nunca le ha dado la espalda, por eso se ven siempre que pueden, aunque él vive en Abu Dhabi y no tienen demasiadas ocasiones de reunirse. Tras su reencuentro con el rey Juan Carlos en la casa de Pedro Campos, su hermana ha hecho un plan alternativo con su marido, Carlos Zurita, sus hijos María y Alfonso, y su nieto Carlitos, con los que ha salido a navegar por la ría de... Demostrando la maravillosa relación que mantienen con el rey Juan Carlos, y su felicidad por esta nueva visita a nuestro país, la infanta Margarita se desplazaba el pasado martes a Sanxenxo en compañía de toda su familia para reencontrarse con su hermano. Al que está muy unida. En Cotilleo.es hemos hecho un análisis de lo último que ha pasado y estamos en disposición de afirmar que los hermanos han vivido un bonito reencuentro que pasará a la historia. Es cierto que el estado de la infanta Margarita ha llamado mucho la atención, pero fuentes cercanas aseguran que todo está controlado y que por suerte puede contar con el apoyo de sus hijos para hacer vida normal y para reunirse con su hermano siempre que quiera. Juan Carlos siempre se ha apoyado en su familia y todo el mundo sabe que está muy bien rodeado y que puede presumir de tener una hermana excelente. La infanta Margarita le ha ayudado mucho y estamos en disposición de afirmar que el vínculo que tenían no ha cambiado en absoluto. Tras pasar parte de la tarde en la casa de Pedro Campos con el emérito, que por el momento no se ha dejado ver desde que llegó a la localidad gallega el lunes en torno a las 7 de la tarde horas, la duquesa de Soria, su marido Carlos Zurita y su hija María abandonaban el lugar en el que se está alojando el monarca para dirigirse a un hotel, donde se quedarán previsiblemente hasta el fin de semana para disfrutar de la compañía del padre de Felipe VI. ¡Gracias! ¡Gracias!